Mujeres brillantes que marcaron tendencia Twiggy, Coco Chanel, Jackie Onassis, Eva Perón, Lady Di, Brigitte Bardot, Carolina Herrera, Farrah Fawcett, Bo Derek Tuvieron en común algo más que la fama, y es que el mundo puso sus ojos en ellas Y ellas dejaron su huella imborrable e inmortal Corrían los años 60 cuando desafiando las polleras super largas de las amas de casa Twiggy se destacó en la etapa de la revista Vogue, luciendo la primera minifalda Y se convirtió en un ícono de la liberación sexual y en la musa inspiradora de los diseñadores de la época La minifalda conquistó el mundo y la modelo londinense impuso por primera vez el estilo anoréxico polémico Y criticado en nuestros días en la figura de Kate Moss Se dice que antes de ella no había moda Y es que Coco Chanel se encargó de darle a lo cotidiano glamour Transformó prendas de hombre en distinguidas prendas de mujer Y sostuvo que el lujo es una necesidad espiritual Inmortalizó estilos y su look también quedó en la historia Desde el Little Black Dress, los suéter con cuellos de tortuga, sus collares de perlas y su melena a la garzón Todas las mujeres querían ser ella y ella solo quería ser diferente Eva Perón Otra mujer de vanguardia que marcó la diferencia fue Eva Perón No solo por conseguir el voto femenino, sino también por su inconfundible estilo Sus joyas ostentosas y un vestuario personal de lujo Conformado por los más destacados diseñadores de la época Como Valenciaga y Cristian Dior Contrastaban con su imagen popular Pero la encumbraba a los ojos del mundo Luciendo desde un traje sastre Hasta la pronunciada espalda de un vestido de noche Y con su peinado recogido y tirante Emblema de su identidad Eva Perón Se convirtió en un icono mundial de la moda de los años 40 Brigitte Bardot La moda de los años 60 tiene nombre y apellido Y se llama Brigitte Bardot Y puso el pelo rubio ultramarcado Los ojos resaltados por una gruesa línea de delineador negro Y los labios neutros Un look de los más imitados Que la transformó en la más sexy de la historia del cine En el próximo bloque Seguimos recorriendo el legado El estilo y el glamour de Jackie Onassis Lady Di Carolina Herrera Y más mujeres brillantes Que marcaron tendencia Millones de mujeres las imitaron La moda del mundo se inspiró en ellas Y su sola presencia Le trajo al mundo glamour Jackie Onassis Jacqueline Bouvier Más conocida como Jackie Onassis Se casó con John Fitzgerald Kennedy Y Aristóteles Onassis Dos de los hombres más poderosos del mundo Clásica y moderna Visionaria y tradicional Encargaba sus colecciones completas a Valentino Pero las combinaba a su manera Destacando sus sombreros Sus zapatos planos Y su peinado siempre casual Un look que miles de mujeres Hasta hoy admiraron Y que recientemente fue invitado por Carla Bruni En su primera visita al Palacio de Buckingham Lady Di Entre la popularidad y el poder Encontró también su camino Diana de Gales Admirada por su personalidad rebelde y solidaria Lady Di Se convirtió también en un ícono de la moda Desde el momento mismo de su casamiento Su vestido fue copiado por millones de mujeres en el mundo Mientras que su peinado Se convirtió en una marca registrada Lucir como ella Era todo lo que necesitaba una mujer Para sentirse una princesa Carolina Herrera Una verdadera reina de la moda Es Carolina Herrera Quien no solo fundó un imperio con sus diseños Sino que también impuso su propio look Su inmaculada camisa blanca de cuello alto Y a sus pies siempre una creación de Manolo Blanick De quien declaró que si no fuera él Ella no tendría piernas Podere Farrah Fawcett Las mujeres siempre tuvieron la moda en la cabeza Y dos décadas tuvieron sus propias reinas Los 70 Encabezados por el brillo y el volumen de Farrah Fawcett Un ángel de Charlie Con un corte de capas tipo melena de león Con un brushing impecable como recién salida de un anuncio de shampoo Y los 80 En los que Bo Derek impuso las diminutas trenzas afro Que miles de mujeres imitaron Para sentirse una chica 10 Mujeres brillantes Marcaron tendencia Una tendencia que el mundo imitó En busca de su propia identidad Y mientras nuevas modas llegan ¿Será Morticia Adams la musa inspiradora de los emos? Give it to me